El presidente invitó a los empresarios alemanes a establecerse en nuestro país, asegurando que les sería más rentable investigar aquí y de paso se evitaría la fuga de hombres de ciencia uruguayos. Que precisamos capital, precisamos sobre todo valero, tecnología y tecnología en muchos casos adaptada a las circunstancias y al medio. ¿Cómo se explica, alemanes, solo investigar en Europa? Pero si les cuesta el doble, el triple, cualquier investigación en Europa, que lo que puede costar la investigación en un país como el Uruguay, donde tenemos 1.500 investigadores pero le pagamos 3 pesos. Mujica dijo que estamos abiertos a la inversión, pero no de cualquier manera. Es cierto que la economía es determinante. Y nosotros hemos aprendido que tenemos que dar seguridad, que en el fondo tenemos que propiciar la inversión. Que no es cualquier inversión. Que no nos vengan a agarrar de negrero. En el 2002 andábamos galgueando y agarrábamos cualquier cosa. Ahora no. Nos empezamos a poner de paladar negro. Sí señor. Entonces vamos a tener una política de aquellas cosas que más nos convienen, que más nos favorecen, porque somos un pequeño país. No nos podemos dedicar a cualquier cosa. Insistió en la necesidad de hacer efectiva la negociación Unión Europea-Mercosur. Necesitamos diversificación y eso para nosotros se llama relaciones con Europa. De forma particular, defendió al Poder Judicial uruguayo y el accionar de la central sindical. El Uruguay es un país fantástico. Tiene una justicia bastante lenta. Pero ni por asomo. Es comprable. Será lerda por burocrática o porque no tiene medio. Pero difícilmente exista un país en el mundo donde el Estado pierda tanto juicio. Y esa es la mayor garantía. Los pierde casi todos. Tenemos un movimiento sindical que no es corrupto. Y esto es lo primero que subrayo, pero es tarco. Es duro ideológicamente. Para terminar, reflexionó sobre las bondades de vivir en Uruguay. Y cuando se pongan viejos, es divino para vivir. Gracias. 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 Gracias.